saludos os doy la bienvenida a este vuestro canal bueno pues hoy quisiera reflexionar un poco sobre ciertas afirmaciones machistas o escenificaciones machistas que se suelen hacer desde mi punto de vista en nombre del feminismo esto ya como comentaba en algún vídeo esto de etiquetarse de feminista y da por sentado de que lo eres por el mero hecho de etiquetarte de aquello bueno yo ya hice un vídeo hace mucho tiempo criticando al feminismo diciendo que el feminismo no aportaba nada no servía de absolutamente para nada pero esto no quiere decir que no que sí como como decía en ese mismo vídeo si el feminismo es lo que lo que dicen que es en muchas mujeres que yo sigo y que se llaman feministas pues entonces el feminismo es maravilloso si el feminismo es lo que esas mujeres dicen será fantástico pero desde mi punto de vista y sobre todo viendo cómo confrontan no a unas mujeres con otras y como a lo que cuál me iba a referir en este vídeo no como el nombre del feminismo se hacen afirmaciones machistas no eso lo vemos mucho en los anuncios los anuncios que se dirigen a las mujeres porque ahí es donde ellos tienen las que las clientes o las clientas significan un feminismo que no que no sienten que no es verdadero que no es auténtico por ejemplo campañas que hace guillet guillet no por ejemplo que además utiliza una forma de una expresión de mujer que es un auténtico homenaje al patriarcado el patriarcado que denuncian las feministas no es nada más que querer solucionar las cosas a través de la imposición a veces física no entonces qué es lo que hacen los herederos de esa de esa doctrina de esa filosofía pues imaginar que el feminismo es una adaptación de ese de esa del paradigma patriarcal a la mujer o sea la mujer quiere que las mujeres sean fuertes que sean agresivas que estén resentidas que estén queriendo ajustar cuentas y a eso lo llaman feminismo no eso no es feminismo esa es la obra perfecta del patriarcado y como eso es lo que pienso pues eso es lo que comparto aquí en esta reflexión entonces la marca guillet por ejemplo que alguna feminista que escribió un artículo en la prensa en la prensa inglesa denunciaba a esta compañía la compañía guillet como partícipe de un holding en la cual se estaba explotando a niños y a niñas en los países del tercer mundo del mal llamado tercer mundo y entonces pues esta feminista lo denunciaba no decía cómo podemos aplaudir a una compañía que explota a niños cómo podemos tragarnos esta adulación que solamente busca buscar que solamente busca vender su producto y ahí es donde voy también ellos ellos saben que son machistas de capitalistas de las grandes empresas o de las empresas no tan grandes saben que todavía sobre todo en sociedades machistas y retrasadas como españa todavía los supermercados de todo el mundo que han sustituido desgraciadamente a miles y miles y miles de pequeñas tiendas están caer cerrando permanentemente porque todo el mundo ve ya como algo natural el ir todos los días supermercados a gastarse el sueldo entonces como comentaba de estas empresas saben que son las mujeres las que compran la maquinilla de afeitar para ellas porque la mayoría de las mujeres mal que les pese algunas feministas de peludos sobacos la mayoría de las mujeres pues se sigue usando la maquinilla de afrontar no solamente los hombres y pienso que todo el cuerpo pienso yo no se usará más maquinilla que para afeitarte la cara que como se puede comprobar en mi canal no soy yo muy muy aficionado a hacerlo permanentemente no entonces como comentaba estas empresas saben que ese modelo machista de que las mujeres compran los productos para ellas y para los hombres sigue manteniéndose y por eso necesitan adular a las mujeres y entonces todas todas las compañías la de magi la de todas las empresas que hacen supuestos anuncios feministas son anuncios machistas porque el mensaje que subyace es el de yo utilizo una etiqueta una escenificación aparente en un contenido aparentemente feminista porque quiero venderte a ti súbdita de una sociedad machista patriarcal quiero venderte quiero que tú compres mi producto quiero adularte esto también lo hace se hace en política en política los machistas los heteropatriarcas de los grandes partidos también saben que necesitan adular a las mujeres por eso la violencia de género está siempre llevamos 20 30 años con la violencia de género y en cambio por ejemplo la violencia hacia los niños es una moda que viene y va no pues como los niños no votan los niños no votan a esos heteropatriarcas que lloran cuando se les nombran a un determinado cargo no no lloran por el hambre en el mundo no lloran por los desahucios no lloran por redes revoluciones que supuestamente iban a echar a reyes de nuestro país a condes duques marqueses privilegiados no lloran por aquellos que han sido como antes comentaban desahuciados de su vivienda no van no están dispuestos a trabajar para que se les devuelva y a los bancos que se las quitaron derivarles de los privilegios que les permiten quitar esas viviendas a miles y miles de personas que ahora viven en las calles eso no no despierta el llanto de nuestros políticos pero que te nombren como ministro si no bueno pues ya vemos en dónde está dónde está la fibra sensible de determinados políticos pero bueno como iba a comentar este vídeo iba sobre el falso feminismo de como los machistas los más machistas de todos que son los que quieren perpetuar el paradigma de la sociedad no tienen rubor alguno en utilizar en adular a la mujer en escenificar el llamarse feminismo y incluso en adiestrarse a mostrarse como feministas para para seducir a la cliente porque en una sociedad patriarcal machista donde las mujeres son las que compran las empresas se ven en esa obligación de la misma manera que en otras épocas pues se veían en la obligación de hacer anuncios que decían que soberano es cosa de hombres o en o en colaborar con regímenes dictatoriales el franquismo el nazismo y esas empresas no han no han pagado nunca por esas colaboraciones con regímenes dictatoriales que mataron a tantas personas entonces está esto de ahora de esto de es como lo de rosalía no ahora resulta que para algunos libertarios los símbolos son alejandro san rosalía la guillet y otras multinacionales el fútbol los ultras del fútbol como decía hace poco leía en el twitter y decía unos simpatizantes de podemos de simpatizantes o militantes o lo que fuera que hacen campañas en contra de la idiotización de las personas que se hace a través de ese circo llamado fútbol decían que que no se puede no se le puede hacer concesiones a nadie que se ha sometido a eso a ese circo impositivo que es el fútbol el fútbol es un símbolo del capitalismo el fútbol es un símbolo que satisface a las élites que satisface a los banqueros que satisface a los que están en lugares privilegiados como espectáculo el fútbol como círculo como negocio es un símbolo del capitalismo de la humillación de la jerarquía de la opresión por lo tanto todo aquel que adula que anima que alaba a cualquier colectivo sometido por ese circo es cómplice es partícipe de aquellos que privilegiados a los cuales les satisface idiotizar a la ciudadanía con ese símbolo entonces lo que vengo a referirme bueno esto lo dice en orberto levi y en su gran libro titulado el asistente interior al final del libro que es la mejor parte del libro nos dice como hay tres hay tres realidades que están desafiando y son las únicas desde mi punto de vista que desafían los paradigmas anclados que nos determinan cómo vivimos y cómo nos relacionamos en nuestras sociedades cuáles son esas tres realidades esos tres movimientos el feminismo dice él la ecología en los movimientos ecologistas y la nueva espiritualidad la nueva espiritualidad mucha gente no sabe lo que es la nueva espiritualidad cree que son ideas sectarias cree que son cuando ignora pues lógicamente hace juicios hace prejuicios que son propios de aquel que ignoran por lo cual sus conclusiones no no tienen valor ninguno no entonces realmente el feminismo aunque para mí no aporte nada porque hay muchas mujeres que no son feministas y son libres se saben libres y viven con la conciencia de su libertad aunque para mí yo lo interpreta así pues ciertamente hay música hay muchos feminismos en el mundo que son revolucionarios son una auténtica amenaza para para lo establecido amenaza amenaza en el sentido de que de vela de que ya no nos es válido determinados patrones de relacionarnos en la vida en la cotidianidad bueno pues esta es mi reflexión personal por hoy bendiciones y hasta una nueva oportunidad pues la verdad es que me. todo el día